Bueno, vamos, vamos al cierre, vamos con la información deportiva, ya vienen los compañeros, siempre alegres, contentos, Rudy Urbina, Manuel Galicia, ¿qué tal están? Dicen que Manuel se lanza el domingo, se lanza, ¿de dónde? ¿A dónde? ¿A una piscina sin agua? Sí, se va a lanzar. ¿Un pozo? Se va a lanzar al vacío. Buenos días, como candidato de Los Azules, pero del Motagua. Ah, por cierto, espere, le voy a contar una, mire, aquí hay un grupo de compañeros que van religiosa y fielmente al gimnasio, ellos son los chicos fitness, pero ayer viene el doctor Edgardo y empieza a buscar a los muchachos en el, en el, y sabe dónde lo fue a hallar. Ajá. En una de esas promociones de todo lo que puedas comer de tacos mexicanos. Y falta, faltaron al gimnasio, no voy a dar nombres, pero solo decir que fue Manuel Galicia, Manuel Turroso y el Choco, ¿va? Y se fueron a comer tacos y quedó vacío ese gimnasio. Solo figuritas. Modelos. Solo los cispacks de la empresa. Modelos de catálogo, ¿va? No, ya, ya. ¿Pero a usted qué le parece eso? ¿Para estar en el gimnasio así mejor no? No, fue que yo miraba a Armando Villanueva, yo me lo encontraba antes. Ajá. Y Armando, yo le decía que era bueno, oye, no, mira, gente tan dedicada a dormir, oye, veía que dormían, había una camita ahí, desde el sauna, y eran dormidas increíbles, y a qué horas hace. Si le pagan por hora por dormir, fuera millonario el hombre. Sí, 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 iba a dormir ahí. Y esto si le pagan por taco comido, olvídese. No, tiene que admitir que cada día que pasa estoy más rico. No, es que usted practica el deporte del sumo. Alguien que nos saque de aquí, por favor. Alguien del crossfit. Alguien que nos saque de este momento incómodo. Bueno, vamos a hablar de la Liga Nacional, no ganó absolutamente nadie como local. Sí, una jornada rara, ¿eh? Sí, extraña. No, sí, extraña, extraña. Y de poco gol, porque realmente hubo poco gol. Sí, el superequipo empató con el peor equipo de la temporada. Vamos poniendo, ¿cuál superequipo te referís? El Olimpia, no dicen que es el superequipo, pues. ¿Olimpia? No, es buen equipo, Olimpia. Pero super, no. Ya, yo pensé que era promoción también. ¿Cuál? Bueno, pero hay un tema personal con Ulfio Ademir. La gente me pregunta, ¿qué tiene Manuel Galiza? No, 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 digo superequipo. Pero lo hacía irónico. Porque en Vox Populi, ¿es qué le dicen? Vox Populi, Vox Days, la banda del polvo y la banda del 10. Así le dicen la, como dicen que son la mitad más uno. Ajá. Dicen ellos, o sea que lo decís como con desprecio. No, así dicen ellos. Yo repito lo que en la calle escucho nada más. Lo decís ahí como con desprecio. No, repito lo que en la calle escucho y dicen, somos el mejor equipo y somos un superequipo. Sí. Cuando no se daban cuenta que Motagua tenía la misma cantidad de puntos, nada más que eran primeros porque habían anotado más goles. Ajá. Y hablaban que Motagua era el peor equipo y que andaba mal. Ajá. Pero no se daban cuenta que compartían la misma cantidad de puntos. Sí, sí. Entonces no entiendo yo en mi matemática qué te hace mejor y qué te hace peor. En la matemática choquista, no entiendes. Cuando es exacta, ¿no? Se supone. Entonces. Yo he visto árboles que no pueden restar ni seis años. No sé, estaba pensando qué hacer, leerme alguna cuestión de álgebra. ¿El álgebra Valdor? Sí, por, no, o algo escrito por Einstein, no sé, para entender qué es peor, qué es mejor cuando tenés el mismo resultado. Sí, están empatados en puntos. De hecho, hay triple empate en la punta. De hecho, hoy. Y nadie habla de Real España. Hoy hablamos que el campeón centroamericano, a lo cual no le gusta. ¿Cuál campeón centroamericano? Real España. No, el campeón de la Copa Premier. ¿Y qué dice? ¿Campeón Copa Premier qué? Un torneo menor. Centroamericana, ¿no? Bueno, entonces yo le doy el título de campeón centroamericano porque era Copa Premier Centroamericana. Vamos a quedar bien con Elías Borbán. Entonces el campeón centroamericano hoy ha alcanzado a los dos superequipos de la capital. Claro, o sea, los tres superequipos están arriba. Del que decíamos en la jornada tres, que estaba para los chuchos, que no servía, que Ramiro Martínez se había engañado con la Copa Centroamericana. Hoy ya es primero ante el mayor equipo que invirtió dinero y ante el equipo más ganador en la última década del fútbol hondureño. Bueno, pues imagínate vos, el España ahí está, calladito, calladito, se fue metiendo y hoy es co-líder. Y con el gol y decían que no goleaba nadie, ¿verdad? Sí, sí. La fallaba bajo el marco, ayer anotó también y solo le bastaron cinco minutos de partido. Es co-líder del torneo de clausura de la Liga Nacional. No, realmente una jornada muy, muy interesante, pero lo hablamos a detalle, Rudy, porque ya hicimos un solo relajo. Sí, pero está lindo, porque está lindo el torneo. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque está lindo el torneo, hombre. Se está poniendo picante, bonito, emocionante. Sí, está hermoso. Cuando ya el último lugar al superlíder le empata es porque hay competitividad en el torneo. Sí, competitividad y sobre todo emoción, tanto en la parte alta de la tabla como en la baja. Sí, entonces lo platicamos. Bueno, ya estamos hablando, ¿verdad? Lo anunciamos oficialmente. Individualicémoslo, pues, Mario. Individualicémoslo y anunciémoslo oficialmente como Liga Nacional. Liga Nacional. Y bien, iniciamos con lo ocurrido en la ciudad de Daní, un Real España, como lo veníamos mencionando, que silenciosamente, y pueden decir, sí, hombre, le ganó a Lobos dos partidos, y le ganó al Real de Minas. Entonces, pero está bien, le ganó, y ahora es primero, porque le ganó Limpia también. Entonces, es primero en la tabla de posiciones, empató con Botagua, ¿no? En España, si no mal recuerdo. Perdió 1-0. O perdió 1-0. Y perdió con Maratón. Y perdió con Maratón. Pero aún así le ha bastado para alcanzar ya a los equipos capitalinos en esa pugna que existe por el primer lugar. Abrió el marcador, este jugador, Denil Vargas, Delis Vargas. Delis Vargas. Mira, un golazo, la verdad, a mí me encanta el gol de Delis Vargas, porque hace una media finta para quitarse la marca de Muñoz y de García, y luego de pierna zurda, cruzar a... Pero no fuerte, no fuerte, colocadito, ahí la quería buscar. Colocadito, al palo izquierdo de Yulani. De billar, un toque de billar. Sí, bonito gol, hermoso gol, la verdad, ayer. Y por la filtración que le hace Iván El Chino López también, ¿no? En esa jugada. Posteriormente apareció Alan Vargas, de cabeza, anotando el segundo tanto del partido. Y un Ronnie Martínez impecable, señores. Miren, no había visto jamás en mi vida, ni en el mejor momento de Ronnie en Real Sociedad, conducir más de 30 metros el balón. Para luego definir con una frialdad y sin soberbia, ¿no? No, sino que un toque sutil también al segundo palo de Archival, ya en el último minuto del partido para decretar el 3 por 0. Sí, realmente Real España pasa un momento dulce. El mejor en el certamen, el que no la pasa bien, es Diego Vázquez y Sumotagua, porque ayer no pudo pasar en casa de un empate 0 a 0 contra el conjunto de los lobos, es el equipo más flojo del certamen. Tres juegos sin ganar de Motagua, recordemos, empata 0 a 0 contra el de Minas, luego cae aparatosamente en Estados Unidos por la Liga de Campeones de la CONCACAF, y después pierde contra Real de Minas de local. Y con este, pues ya es el cuarto juego al hilo, si tomamos en cuenta el de CONCACAF. Y aquí es el discurso barato de Diego, porque es un discurso barato, rayado. Y no es que vos sos el portavoz del Diego, el abanderado del Diego. No, yo no soy portavoz de nadie. A Diego le consultaba en reiteradas ocasiones en la primera jornada, recuerdo, y se molestaba cuando le decía a Diego, es cierto, Motagua genera fútbol, genera ocasiones de gol, pero tenés un grave problema en definición. ¿Por qué no exigís al delantero de Motagua a que sea más efectivo? Sí, tiene como 20 delanteros a Motagua, pues. Sí, pero sentalo. Klusenera. Si no te responde Rubilio, si no te responde... Moreira. Moreira, Klusener, y Kevin, y los demás, ahí tenés a otros jugadores que no crees porque es capricho. Ya tiene a Eric Andino, recuperó Eric Andino, ayer volvió. Correcto. Que no lo pones porque es un capricho tuyo, es diferente. Pero Diego debe de exigir competencia a sus delanteros. Motagua genera fútbol, no es que no genera, genera fútbol, genera llegadas. Pero lo peor, oye, en Motagua, es su delantera. Yo creo, y no he sacado el dato... Es raro porque tiene el goleador del campeonato, fíjense. ¿Ah? Bueno, ahora ya mal Charles. Pero hasta ayer, hasta ayer tenía el goleador del campeonato. Sí, pero es que, mira, aquí creemos que Moreira es goleador porque te anota un hacktrick en un partido y luego te anota un doblete en otro y se te desaparece en seis. Ajá. Entonces, al final, lo de Diego es que exija y saque de su zona de confort a los atacantes en Motagua o que siga dando discursos baratos de que vamos ganando, vamos líderes, que más querés, no le puedo pedir más a mis jugadores. Sino que le exija a sus atacantes, siente al que no anda bien, siente al que más erre y al final le dé la oportunidad a Villafranca y a otros jugadores que metan presión a base de trabajo y de goles también. Sí, ayer incluso se encaró con algunos colegas de la prensa deportiva. Next. Next, dicen. Cuando le da una punta que no le gustaba, next. Para los que no saben es la siguiente pregunta, next es la siguiente. Así que Motagua no pudo ganar, Maratón se le cayó otra vez. El segundo torneo consecutivo que parece que se le cae el Maratón a Vargas en el torneo pasado a partir de la fecha 15 perdió la cima y no la recuperó. Y ayer, luego de dos duras derrotas con Olimpia, viene y cae contra Real Sociedad. Y hoy llego a pensar de que Vargas al final no estaba festejando el título de Olimpia, estaba festejando el martirio que ocurría con Maratón cuando finalizó el campeonato aquí en la capital. Porque hoy está viviendo una situación muy similar, el técnico argentino en el equipo verdolaga no la está pasando bien, no logra que su equipo carbure o sea efectivo. Pero están pagando el error también porque la dirigencia se deshizo de la delantera más efectiva que hubo también en el campeonato. Entre Costri y Arboleda hicieron una buena cantidad de goles entre los dos y los dos salieron al mismo tiempo al punto de que Solani, que era un jugador intermitente en Maratón, hoy es el goleador del equipo. Y hoy es la figura en el ataque de Maratón. Sí, Maratón, igual está a tres puntos, tampoco es que se quedó rezagado, pero se ve difícil, por lo menos ya la lucha por el primer lugar para el conjunto Maratón. También el Vida. Jamal Charles, solo Jamal Charles anotó en dos ocasiones y Spindola fue, si lleva siete goles ya. El líder del torneo. Rompere ya de la liga. Sí. Y Esteban Spindola que anotó y descontó para el equipo verdolaga. Vida empató cero a cero con Platense en un partido del que la verdad poco, nada, hay que rescatar, básicamente mencionarlo. Y por último, tu buen amigo, el señor Pedro Troglio no pudo. Y por cierto, llevarse los tres puntos con su Olimpia en el progreso y empató cero a cero con el colero del campeonato. No, perdón, con el colero de la tabla general, el colero del campeonato son los lobos. Yo creo que al final vine influenciado por lo que leí en la mañana. Dale que apunto, dale que apunto. Ricardo Elenkov puso un tuit, Troglio, no traigas esas cosas a Honduras, papá, sé serio. Y donde está el super equipo Olimpia. Ah, pero ¿para qué considero y no traigas esas cosas? No sé qué es, me imagino que se refieran los extranjeros de Olimpia, porque ayer estuvieron fatales, estuvieron pésimos también. Y asumería yo que es por el rendimiento de Olimpia. Puede ser. O por vender humo también, ¿no? Que puede ser otra cosa. Puede ser. Al olimpismo le vende humo. O sea, que estás diciendo que vende humo. Terrible. Vos estás diciendo que Pedro Troglio vende humo. Porque así los resultados ahí están, pues. El resultado es tangible. No, pero lo que pasa que... Humo es cuando no hay resultado. Le hace creer a los olimpistas que están para ganar todo. Cuando no es así. Bueno, nos vamos. Ya nos está echando mesa. Sí, ya nos hay a mesa, porque es Olimpia también. Nos vamos. Llegamos. Gracias a Tigo.